Tomamos un ron con cola Le dimos otra vuelta al kiosco Nos forzábamos a hacer lo que todos Alguien preguntó por qué no bailas Que empecé a bailar para no verme mal Queremos hablar de ganas y al Viajamos en las ideas No sabíamos si me diré metros o canciones Con solo una mirada Nos dijimos sin palabras Me tienes que amar